invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo y ya gente se demoró en iniciar esto pero ahora si arranca como 40 minutos de pausa parece que hay problemas con algunos jugadores que están jugando fuera del stage por temas de cobi pero bueno se demoró un poco lo bueno se hace esperar y ahora si arrancó el draft les voy a ir mostrando bueno ustedes lo están viendo en pantalla la gente y suru se aseguró a el great veo no veo mis form y por parte de madeline veo nard veo jekarin veo serafine se va el asir se va la leblanc le banean pool de campeones a sella se va el swing bueno bueno vamos a ver cómo termina las composiciones pero bueno primera partida del play-in mad lions versus y suru ese es el duelo que tendremos el día de hoy esperemos que salga a favor del equipo del tiburón o sea arrancar con el pie derecho clave el día de hoy y por último se va a perder se pierda con dignidad que se pierda guardando los fetes vamos vamos a la reacción de esta primera partida de el play in the world arranca con y suru vamos 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 los pibes vamos 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 tiburón una te pido tiburón vamos tiburón una te pido tiburón ahí está gente partió 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 arrancó esto arrancó esto no 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 qué pinche desastre hermano qué pinche desastre hoy no vamos 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 a mumito vamos yeli vamos yeli puede ser puta madre cerca 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 tiene agresiva la voz la indi suru me gusta es amor en mi sport con mucha presión desde el minuto vamos viene y suru tranquilo tranquilo sin desesperarse que me dé presión ojito le van a caer a grel oh grel vamos grel vamos yeli defiéndelo 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 puta madre nooo aaaay la concha linda vamos grel nooooo 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 saliendo todo para el orto loco todo para el orto ya más que tiburón nooo le van a caer a yeli le van a caer a yeli ooo el muro de la tejedora se escapa vamos oh la concha de tu madre vamos 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 yeli vamos se escapa se escapa se escapa se escapa se escapa se escapa nooo vamos vamos sella dale sella vamos una a la puta madre matenlo 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 está entregado está entregado niski está entregado bien creo vamos vamos papá vamos oh oh nooo ¿que? ¿Qué? ¿Qué? Mane, la broadcast se cayó a pedazos cuando estaban poniendo la repetición mientras había acciones en la pipa, loco ¿Qué pasa, guacho? No puede ser, amigo, qué saco Vamos para más, Hugo va a iniciar más Esta tiene pinta escogida, a ver, vamos ¡Buena ulti! ¡Buena ulti, Gaboto! ¡Vamos, Gaboto! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, Gabotito! ¡Bien, Gaboteus! ¡Siempre confié! ¡Siempre confié en Gaboteus! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien, bien! No, perdona la fuerza cardio de la forja ¿Qué pasa por acá, ojito? A ver, la vuelta Isurus No, 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 no Se iba por el lado ¡Ay! Se escapó Se escapó, se escapó Sí, desenganchar, desenganchar Buena intención, pero faltó un poquito de voluntad Esa placera podría bajar con una Vito Nisky Si problemas no tienen más, no tienen más ¡Vamos, está muerto! ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Seña! ¡Vamos, vamos, 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 Isurus! Igual puede ser útil para generar estas cosas La fecha es para que esa munición le hace más alta No mató con el misterio y ahora Gregg va a hacer la sentencia A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Vamos Grell, vamos Grell! ¡Vamos Grell! ¡Vamos Grell! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos Grell! ¡Bien, bien, bien, perdimos Geraldo, pero kills de confianza, kills de confianza! ¡Vamos, bien! Se defendió una Torre Vamos Guacho, hay, 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 hay chance, hay chance, hay chance ¡Bien! ¡Vamos! Bajo la torre, yo digo, bajo la torre Uy, se salva, se salva, se salva Casi, wey, clon, soy clon Cuidado, Shurus Vamos Mumito, vamos Mumito, a ver Fue ulti sobre uno nomás Vamos Grel, Grel con el split push nos salva las papas Bien, torreta, torreta para el tiburón Vamos, más, más torres, más torres, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, ahora hay que pelear, hay que pelear, el tiburón tiene que pelear Una ulti a Mumu acá y la rompemos Una ulti a Mumu y la rompemos Ulti a Mumu y la rompemos A ver, a ver, a ver, a ver Vamos Vamos No estoy desesperada de qué pasó Vamos, vamos Kaboto Vamos Kaboto Vamos Kaboto Vamos Insuro viejo Vamos, vamos Karel Vamos 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 No te lo puedo creer Voy a quedar sin voz Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Baitealo, 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 baitealo Lo dejó solo Pero mira, Karel en su final boss Cobre Karel Vamos Karel Vamos Karel Vamos Karel ¡Carajo! Vamos viejo ¡Vamos! ¡Vasoooooo Grande Karel, grande Karel Oh a nada, casi se lo mata uno versus cinco bacho Se nota todo el piso, me parece interesante, lo total es una sensibilización defensiva y te iba a pasar por baño, o sea, casi mata al Giorgio, casi mata al Gizzi también con el daño de la primera área con la Q, entonces cuida, y esto lo cree, no se lo cree, pero ¿se entendió? Uhhh, no hay poquia No, no hay poquia La muerte de Grel la aprovecharon bien los europeos, super, super bien. Tiene pelea, está Grel ya, sí. Vamos a ver qué pasa. Un poquito más del flanqueo, del marcito. Se acabó, se acabó el muro. Vamos, 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 vamos. Pil, 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 pil. Hay daño, hay daño, hay daño. A ver, a ver, a ver, a ver, por acá mataron al agumito. Pero se puede venir la pelea, a ver si sube y le da vuelta. No, la puta madre, la talilla, no está conmigo dentro. No, creé el solo, creé el solo. No, mala pelea, mala pelea. Le leyó la jugada más de Lions a Izur. Ya le captó la jugada de la Mumbito con la Miss Corp. Ya. Uhhh, no fue nada. No, no, no terminé, no terminé. No terminé. Le van asegurar que Izur tendrá que ser más objetivos y un poquito más. Tiene que pelear Izur. Tiene que pelear, ahora. Buena, buena vuelta. Bueno, Dios de la Forja se mandó la Mumbu igual. A ver, a ver, a ver, a ver. Se la van a jugar, se la van a jugar. No, la balacera fue malísima, weón. Uno por uno, por ahora. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde está Grel? ¿Está bien contigo Grel? Grel pega, Grel pega. Vamos Grel. Están tocados, están tocados. Ah, no. No, se acabó, se acabó. Vamos Grel. Vamos Grel. Vamos Grel. Vamos Grel. Vamos Grel. No. Ya acabó. Vamos Grel. Tuvo cositas, Isuru, bueno, pero no será firme, no será firme. DIGNT, Isurus, DIGNT, 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 DIGNT. Tuvo Klaus, tuvo Klaus, tuvo Klaus. Bueno gente, el análisis, el last voice, DIGNT, DIGNT, Isurus, lo intentaron, lo intentaron. Bien por Madriens, no fue cogida, no fue cogida, no fue estompeada, Isurus intentó, pero bueno, no se dio. Tengo fe, contra los turcos y los vietnamitas después de esta partida, tengo fe. Ya gente, espero que el video les haya gustado, dejen su like, nos vemos, chao.